Hola, muy buenos días. Les saluda el doctor Iván Espinel. Bienvenidos a las cápsulas informativas de salud. El día de hoy hablaremos de la otitis aguda. Esta es causa de una inflamación de los componentes del oído por una infección bacteriana o viral, más frecuentemente bacteriana. Puede ser una otitis externa que afecta la parte externa del oído, una otitis media o una otitis interna que puede afectar hasta la membrana del tímpano. Dentro de los síntomas se presentan fiebre, escalofríos, disminución del apetito y una supuración purolenta del oído. El diagnóstico se lo realiza por un examen de sangre general y una audiometría para valorar la capacidad de audición uso. Si fuera bacteriana, antibióticos, analgésicos y gotas analgésicas para el oído. Es importante tomar precauciones en el caso. No utilizar en demasiada ocasión los hisopos ya que eliminan el cerumen que protege al oído. No bañarse frecuentemente en piscinas. Recuerda, cuida tu salud y el bienestar de tu familia.